Hola, buenas tardes. Estoy otra vez enseñando mis cuadros que tengo en Motril. Os voy a enseñar este que pinté cuando estaba embarazada de mi hija mayor, de Belén, que es la Venus de Botticelli. La pinté en el 96, en el embarazo de mi hija, en el embarazo de mi hija. Y también tengo aquí, en esta habitación, tengo también otro que es muy parecido, pero bueno, es un hombre. Y está al mismo estilo. Está decorando también esta habitación. Y también lo pinté en esa época, sí. También bueno, un poquito después, sí. Este lo pinté un poquito después. It's a bit later, but I was pregnant of my daughter too. Está embarazada de Belén también. No sé si se está viendo, creo que sí. ¿Sí se están viendo los dos? Sí. Voltó al fin. Gracias.